Hola, bienvenidos a Uncafé con La Patria. 53.000 millones de pesos de sobrecosto y 15 meses de retraso con respecto al programa original es el saldo que dejan los problemas en la ejecución de la línea 3 del cable aéreo de Manizales. Este proyecto, que debía estar terminado en diciembre de 2023, tiene casi el 28% de avance de obra civil y apenas quedará listo en marzo del 2025. En mayo del año pasado, cuando la línea 3 tenía tan solo un 3,2% de ejecución y se creía que sería una obra fallida, tratamos de tomarnos un café que terminó evaporado. Sin embargo, ahora abordamos de nuevo este tema para hablar con un café de altura, como las pinolas que lo componen, de la situación actual de este proyecto, su balance financiero y los cambios de la entidad a cargo de ejecutarlo. De los 151.000 millones de pesos que se habían presupuestado inicialmente, cuando en septiembre del 2022 se suscribió el contrato de la línea 3, el costo total de esta obra pasó a 204.000 millones de pesos, un incremento de 35% equivalente a 53.000 millones de pesos. Estas cifras las entregó Hernán González, gerente de Infimanizales, entidad descentralizada del municipio que ahora está a cargo de la ejecución. El funcionario expuso que esta subida obedece al encarecimiento de las obras civiles, derivado del aumento de los salarios y de los costos de los insumos básicos. Pero, igualmente, anunció que, con la reestructuración que tuvo el proyecto, se incluyeron obras que antes no estaban planteadas, lo que también acarreará mayores gastos. Asimismo, el gerente indicó que la entrada en funcionamiento de este trayecto, que conecta la terminal del transporte Los Cámbulos con el sector del cable, no será en julio de 2024, como se había estimado, sino apenas dentro de algo más de un año, en marzo del 2025. Apenas iniciados los trabajos de la tercera línea, proyecto emblema del anterior gobierno municipal, llegó a la primera parada, que no fue precisamente una estación de este servicio de transporte público. Los problemas en la gestión predial y la falta de diseños rápidamente le pusieron freno a la circulación de las obras. El mismo González, una vez asumió como gerente de INFI, reconoció que se encontró con una gran falta de planeación y de estructuración, situación a la que le echó la culpa de los retrasos. Por lo anterior, apenas en la recta final de 2023, se empezó a ver avance real en la construcción. Instalaron las primeras pilonas. Aunque la promesa de la alcaldía pasada era dejar montadas las 16 pilonas que se necesitan, solamente cumplió con la mitad. No obstante, este proceso está a punto de terminarse con las ocho restantes. Y por el lado de las estaciones, que serán cuatro, aún se está a la espera de la licencia de construcción para dos. Estos permisos estarían listos en las próximas semanas. La de Los Cámbulos, ubicada a un costado de la terminal, y la de Universidades, en el Parque Redagotera, ya avanzan con su estructuración. Mientras que la de Fátima, al lado del Santuario de la Virgen, y la del Cable, frente al CAI de la Policía, aguardan sin movimiento. En el principio del proyecto, la empresa Ideas Más fue la encargada de gerenciarlo y de brindarle el apoyo técnico. Pero ahora está en el aire. En septiembre del año pasado, el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales ordenó suspender su participación en el contrato, alegando que carecía de capacidad legal e idoneidad para ejecutarlo. Fue por esta razón que Infi Manizales es ahora la entidad administradora de la Línea 3. Y para rematar, como Ideas Más perdió el único proyecto que tenía en sus manos, el juzgado sentenció su liquidación, pues ya no cumple ni cumplió nunca su propósito, que era el de trabajar en pequeñas centrales hidroeléctricas. Este proceso legal aún está en marcha y como el movimiento de las cabinas del cable aéreo, no tiene reversa. Para que la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas encumbre su popularidad, deberá estar como el café de esta taza, a la altura de sus promesas de campaña y corregir los errores en las obras que heredó de la anterior administración, particularmente esta del cable aéreo. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, darle me gusta a este capítulo y compartirlo con sus conocidos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos dejen sus comentarios y nos recomienden qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.